Para Antonio Salinas, la poesía puede cambiar algo en su contexto. Tu poesía, en algún momento hay un verso, me acuerdo, que habla sobre el poeta detenido o metido en su impotencia también ante el mundo. ¿Hasta qué grado la poesía tú ves que puede hacer cambios en tu entorno, en el mundo? El clásico dilema entre que si la poesía sirve o la poesía no sirve para nada. Yo creo profundamente que sí, pero sin dudas reconozco que pertenezco a una generación en la que creen y dan sus argumentos. Me refieren que la poesía no tiene ningún propósito, no hay ningún objetivo, ni mucho menos está estreita o se debe de pensar en que va a cambiar el mundo, o que va a cambiar a las personas, o puede influir en estos casos en el contexto social, en la recuperación del tejido social, porque la poesía no debe de involucrarse en esos sabateros. La poesía debe de importarle el lenguaje, debe de importarle este juego del lenguaje. Yo creo que sí hay una parte de razón en todo eso, sin embargo, yo sé de los que piensan que la poesía no solamente debe ser aquella poesía, aquella idea que tenemos errónea, de que es para los dulces, para los románticos, para los dramáticos, para los quejosos, que solamente los poetas, que los poetas mexicanos son los llorones, los que siempre se andan quejando de todo. No, yo no creo en eso, yo creo que la poesía está ahí y sí tiene mucho fundamento para poder crear un cambio en la sociedad. No se debe de pensar, Aguas, tampoco se debe de pensar en que vas a escribir ya con el propósito de que tu poesía va a cambiar el mundo, va a cambiar a las personas. Eso ya es algo que se debe de dar por añadidura, eso le queda al lector, pero uno asumiendo la responsabilidad de que tus escritos sí tienen la suficiente fuerza para poder generar un cambio. No sé, no sé, esa es tal vez la parte en la que yo no podría explicarme, no sé hasta dónde, no sé de qué manera, pero si te asumes y si sabes la responsabilidad que tienes a la hora de tomar un lápiz, una pluma o sentarte frente al hoja en blanco y ponerte a escribir, uno sabe de su responsabilidad y escribe con esa responsabilidad y está consciente que el lector que lee tu texto algo genera, algo genera, no está en válido.